Música Después de lo que es la presentación de lo que es el proyecto de fútbol inclusivo, queríamos comentar eso del inicio de la temporada, en principio con más o menos normalidad, con los entrenamientos, y presentaros el convenio de colaboración que tenemos a tener con la escuela Fair Play, que ya venía colaborando con el Villena, pero que por circunstancias de todas conocidas se vio interrumpida esa colaboración, y que desde ambos clubes hemos considerado que era interesante el volver a retomarla, el empezar a trabajar desde cero, e iniciar esa colaboración para ver si se puede llegar a como se estaba antes, que estaba dando, la verdad, unos buenos frutos en cuanto a trabajo de coordinaciones y de calidad en los equipos. Entonces, nada, yo ya en cuanto a tema deportivo, pues paso aquí con Carlos, que es un poco el que lleva el tema de la coordinación en el club. Bueno, pues como bien ha dicho Ejido, este convenio era necesario para la ciudad de Villena, por los frutos obtenidos cuando Manolo y Juan Alberto estaban en la coordinación deportiva del Villena, el buen trabajo que hacen se ve día a día, se ve tanto a corto plazo como a largo plazo, y era necesario, ¿para qué? Pues para profesional el fútbol en Villena, conseguir las mejores categorías posibles, y evitar que los jugadores de Villena se vayan fuera a otros clubes de ciudades próximas, y no se vayan a jugar porque tienen mejores categorías o una mejor organización. De esta manera creo que estamos a la altura de otras ciudades. La tónica a seguir en los deportes, hoy en día los clubes deportivos se están asociando, se están uniendo para conseguir así tener más potencia, tanto a nivel de patrocinadores, tanto a nivel de ayuntamiento, y a nivel de masa social de las familias. Yo creo que a todos nos beneficia estar unidos y no ponernos trabas los unos a los otros. Villena es una ciudad futbolera y no se merece tener a los clubes de fútbol divididos. Gracias a este convenio, el Villena Club de Fútbol aumenta un equipo que es el KDTA, gestionado por el Fair Play, por Manolo y Juan Alberto como coordinadores, y Javi Vidal como entrenador. Y esto que conlleva, pues que en primer lugar el patrocinio de Ferri tenga más visibilidad. Hemos aumentado un equipo, son una plantilla de unos 18 o 20 jugadores que van a llevar la camiseta de Ferri todos los fines de semana. Y están formados desde pequeños en la escuela Fair Play, que el nivel obtenido en esta escuela es sabido que es bastante alto. Entonces lo más probable es que se luche por estar lo más arriba posible. Luego se conseguirá o no, pero por lo menos estoy seguro que una buena campaña a nivel deportivo se realizará independientemente del resultado final. Por otro lado, la escuela del Villena Club de Fútbol, que iniciamos el año pasado con mucha ilusión, pasa a estar gestionada por el Fair Play. La escuela del Fair Play también está ligada al Villena Club de Fútbol. Y la gestionan jugadores del primer equipo del Villena Club de Fútbol como Adrián Ibáñez. Pero los máximos responsables son Manolo Herrero y Juan Alberto. Todos los futbolistas que salen de esa escuela antiguamente nutrían al Villena Club de Fútbol y se alcanzaron cosas muy bonitas como la promoción juvenil a la Liga Nacional. Llegamos a estar en las posiciones más altas de fútbol preferente. Y bueno, yo estoy seguro que este tipo de resultados, si el COVID nos deja y se puede practicar el deporte con asiduidad, pues seguro que logramos en un futuro no muy lejano volver a estar en ese tipo de posiciones y de categorías. Ahora le paso la palabra a Manolo Herrero para que comente un poco su punto de vista. En primer lugar, agradecer a todos los que estáis en la mesa que podamos otra vez vernos de cerca. Hemos estado muchos años trabajando, pensando siempre en el mejor futuro para el Villena. Recuerdo una conversación que tuve con Paco en la agrícola cuando se rompió todo de ver la posibilidad de que no pasara lo que ha pasado y fue prácticamente imposible. Nosotros cada vez que nos hallamos al Villena hemos estado por la labor de hablar con ellos. Creemos que se hizo una faena muy decente, muy digna. Conseguimos que al final el objetivo prioritario era que el Villena, por tema de presupuestos y por tema de cómo estaba planteado últimamente el fútbol en Villena, con un presupuesto bajísimo, que los jugadores del pueblo tuvieran mucha representación y yo creo que conseguir que en preferente chavales del pueblo prácticamente el 100% hicieran la última temporada que se hizo mientras estuvimos nosotros a cargo de ese equipo, creo que es de alabar. Yo creo que el trabajo era digno, pero bueno, hubo gente que decidió hacer otras cosas y bueno, no es el momento de hablar de todo eso. Pero bueno, nosotros contentos de retomar la relación con el Villena, vamos a intentar ayudarle en todo lo posible. De momento va a ser una colaboración, ellos lo saben, pequeña. Pero no tiene nada que ver con lo que podemos conseguir en el futuro, ¿vale? Pequeña porque nosotros, lógicamente, arrancamos un proyecto y lo que no podemos hacer es cada año cambiar de proyecto. O sea, vamos a intentar que el Villena se vaya nutriendo de cada vez mejores chavales o con mejor formación y que en el Villena, pues al final puedan participar con un nivel adecuado que es el objetivo de nuestro trabajo. Y poco más. Yo creo que qué bueno es que nos podamos ver aquí todos juntos y que podamos tener la relación en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues, Manolo, bienvenido de nuevo, donde no debimos separarnos nunca y me meto como patrocinador entre el Villena y la escuela porque yo creo en la unión y no en la separación. La unión siempre hace la fuerza y en este caso donde los chavales tener unos equipos arriba, cuanto más arriba mejor para tener una buena referencia y que tengan ilusión de ir progresando en los diferentes equipos, es lo suyo, ¿no? Entonces, yo siempre he creído, no solamente con la escuela, sino con el otro club que hay en Villena, pues, de que sería mejor que estuviéramos unidos, ¿no? Pero ya sé que es todo muy complejo y muchas veces, pues, son las circunstancias, otras veces son las personas que en ese momento están. Pero yo creo que nos hará grandes el estar cada día más unidos. Y si ahora se empieza con un equipo, pues, y se van haciendo las cosas bien y la directiva del Villena, pues, hace lo que tiene que hacer, pues, yo creo que podrán ir pasando más equipos y podrá haber más colaboración, ¿no? Y es lo que nos hará grandes como club, ¿no? Como club y será bueno para Villena, ¿no? Así que, bienvenido a esta nueva colaboración, como decía antes, donde nunca se debió de perder, pero, bueno, la retomamos. Encantado. Buenos días de nuevo. Pues, es una alegría para la Fundación Deportiva Municipal esta colaboración entre clubes, porque, además, este año tenemos más equipos de fútbol que nunca, 30 equipos entre los tres equipos, entre los tres clubes, perdón. Para la Fundación Deportiva, que esté en los clubes unidos, nos facilita mucho el trabajo a la hora de organizar las instalaciones, tanto para los entrenamientos como para los partidos. Como ha dicho Paco, la unión hacia las fuerzas, si queremos que en Villena aspirara a más en el deporte, y en este caso en el fútbol, deberíamos tener un solo club que apostara por eso, por la formación de los peques, para que luego, cuando lleguen al primer equipo, todo el equipo esté compuesto por jugadores de la ciudad y que no se tengan que ir fuera. Bueno, esperemos que poco a poco esto vaya más y me consta que también se están iniciando conversaciones con el otro club de fútbol de la localidad y esperemos que en las próximas temporadas el Villena esté en una categoría superior donde se merece. Bueno, por parte del Villena Club de Fútbol, le damos las gracias a Manuel Herrero y Paco Ferri por seguir como patrocinador oficial de la empresa comercial Ferri, porque año tras año él siempre está ahí con nosotros y desde aquí le damos las gracias. A Manuel Herrero, como director de la escuela Freight Play, le damos las gracias por habernos oído. Yo sé que la temporada que hemos estado con él, el nivel del fútbol base creció, por circunstancias que ahora aquí ya no, eso ya no entra, se volvió un poco atrás, se rompió un poco el fútbol base del Villena Club de Fútbol, pero nuestra inquietud es que esto del Villena base pues siga creciendo. Entonces, la mejor manera era contar con el Freight Play para que todos los equipos estén más unidos. Ahora el club de fútbol base, de momento, bueno, el fútbol, el Villena Club de Fútbol lo compone dos señores A y B, dos juveniles A y B, dos cadetes A y B, gracias a la colaboración de Freight Play, un infantil, un alemí y un bejamín. Entonces, qué decir, aparte de ver estos equipos, ahora tenemos también la obligación de ver los equipos de Freight Play. Pues sabéis que el grupo que estamos aquí en el Villena Club de Fútbol, nuestra vida, por lo menos la mía, la mía es el fútbol. Entonces, me encanta ver partidos de los chiquillos, me gusta estar allí. Entonces, no está solo ver los partidos del Villena Club de Fútbol. Este año nos toca ver también los partidos de Freight Play. Este fue el ente, que ha dicho Maite, que conversación con el Eletro Club, de momento están paralizados por circunstancias. No sé si es otra temporada, pues ya hemos un acuerdo. De momento somos Villena Club de Fútbol y soy Freight, los que nos vamos para adelante para llevar esto del fútbol base para arriba. Otra cosa que yo quería decir, aparte de la colaboración de Freight Play, tenemos, ya nos han mandado el Valencia Club de Fútbol también, que van a ser también colaboradores, o nosotros somos colaboradores de ellos. Hay un convenio, bueno, hay un pacto ahí que no han respondido. Entonces, estamos también ahí con colaboración del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué quiere decir con eso? Porque si a un jugador con más nivel sale, pues podría ir allí, por lo menos hacer las pruebas del Valencia. Luego, se quede o no se quede, eso ya no sabemos. Bueno, ahí está. Otro punto que quería decir es que sabéis que está en la calle el centenario del Villena Club de Fútbol. Pero esto, creo que nosotros, para hacer el centenario, necesitamos apoyo, pedimos apoyo a la federación, a ver si nos podían, para formar ese centenario, así nos apoyaba. Pero la sorpresa fue que nos han mandado un escrito, una circular, que el Villena Club de Fútbol se fundó en 1932. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan 12 años para el centenario. Entonces, la directiva, en el tema ese, no vamos a estar parados. Sé que hay un grupo, un grupo de gente que están haciendo cosas para el centenario, pero nosotros, de momento, como Cruz, no podemos, porque si no, la federación no nos da el visto bueno, que es el centenario. Lo que sí que está, yo he hablado con Mateo Gandía, y ellos, en los libros que tienen, es que el Villena empezó jugando en los saexianos, pero el tema de jugar en los saexianos era sin federales. Es decir, como se ha jugado siempre, amateurs, aficionados o como empresa. Entonces, como Cruz Federado, se fundó en 1932. Y por las circunstancias, pues no podemos celebrar. Sí que se puede celebrar, se puede celebrar 100 años de fútbol en Villena. Pero el centenario del Cruz, no. Y esa es la noticia que hay. De momento estamos ahí, pero que de momento en las directivas hemos adoptado de paralizar. Podemos colaborar, pero como Cruz no podemos hacer el centenario. Y solo eso. Y las gracias a todos por asistir y a ver si entre todos y nos deja el virus, nos deja empezar. ¿Alguna pregunta? Bueno, por parte de nosotros, vamos a parar. No quiere decir que si ese grupo viene y no pide apoyo. Mateo Gandía estaba elaborando un libro, que no sabemos si al final lo sacará este año o 100 años de fútbol en Villena. Estaba preparando Mateo Gandía. Sí, yo creo que merece la pena celebrar eso, que ya es importante, ¿no? Los 100 años de fútbol. Si no se puede hacer el centenario, porque la federación no es buena, porque no estamos federados. No costa. Yo creo que podemos hacer las dos cosas. Los 100 años de fútbol, ¿no, Carlos? Y luego, pues, 100 años reconocidos por la federación. Pero yo creo que si Mateo está escribiendo el libro y lo está haciendo con ilusión y tal, que sí que buscaremos la forma de apoyarnos y de celebrar esos 100 años de fútbol en Villena. Por mi parte, la parte que haya que colaborar o que haya que contar conmigo. Claro, y nosotros también somos más de cien a ellos. Si ellos quieren colaboración, también se los vamos a dar, ¿eh? No los vamos a dejar solos. Pero es que es diferente. Ya no puede ayudar a nada. Porque es que no se celebran los 100 años. Pero cada pueblo sí que se puede hacer. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.